Adicional a los 33 millones de pesos que la administración del alcalde José María Fraustro Siller estará destinando para mejorar 59.2 kilómetros de caminos rurales, habrá una segunda etapa, la cual se está concursando. La Dirección de Infraestructura y Obra Pública inició una nueva licitación que estará concluyendo para el día 21 de este mes. Previo a este proceso, en el primer trimestre de 2024 se asignó un contrato a la empresa Servicios de Construcción e Ingeniería Mexicana para mejorar 59.245 metros lineales de brechas de accesos en beneficio a las 106 poblaciones ejidales. En la primera etapa se van a atender 8.5 kilómetros que van de elegido San Juan de la Vaquería hasta El Pino, así como 9.4 kilómetros de elegido Buñuelos a la India, otros 6 kilómetros de elegido La India al Fraile y 7.2 kilómetros de elegido El Fraile a Notillas. Además, se rehabilitarán los 10 kilómetros que van de elegido Fraile a Punta de Santa Elena, más 10.5 kilómetros desde elegido Punta Santa Elena hasta el Jazminal, más 7.5 kilómetros desde elegido Punta Santa Elena hasta el Mesquite. Cabe recordar que para este 2024 se han comprometido destinar más de 70 millones de pesos municipales en obras y acciones a favor del campo saltillense. Con imágenes de Antonio Durón para Telezócalo Arturo Estrada. Gracias por ver el video.